Ay, que loco tú dices, Romandola. Ay, que te voy, tú molao. 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 Ay, que me gusta mala mala y ya me tiene descargado. Pues la cabeza va atrás y ponte la pantalla de lado. No me importa que sea mal y yo malo más revetado. Si tú quieres que yo te robe más de lo que te ha robado, quieres que yo te lo meto y te amarre con los candaos. Que te falten una esquina donde estás todo despegado y que te acuden delincuentes de lo que paran al mao. Ay, que te voy, tú molao. 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 Que te cuesta en molao 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 Eh si ya pero lo hay mira ahí se lo mierda Eh Cuero Macho Record Claro que te cuesta en molao